Vamos a matar a este, la verdad, porque yo quiero, porque yo, mi negamer quería matar a ese, porque quería quedarse con su espadita Y hola que tal amigos de DudaDrogs, en nuevo hoy estamos en Minecraft Skyward, en el mapa del Rainbow, en los servidores de CubeCraft Y vamos a ver que tal nos sale esta partidita, vamos, 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 vamos allá, vamos, vamos, vamos Y no, no hay nada, bueno, bueno, si, 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 hay algo que nos puede funcionar, armadura, mejor que la que tenemos, ahí está Vamos a ver si nos sacó una arma buena, no, no nos sacó nada, pero, ¿tengo bloques? Si, si tengo bloques Así que vamos hacia nuestra primera víctima, así que vamos, 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 vamos Bueno, pues quiero decirles que el día de mañana se va a venir el video más importante del canal hasta ahorita Así que estén al pendiente, eh, porque voy a subir el video que yo considero más importante del canal Y pues posiblemente ustedes también, no diré nada, ustedes pueden poner en la sección de comentarios suposiciones de ese video O, esperen, esperen, que creen que sea el video que vaya a subir, que yo considere que sea el más importante Ustedes pongan sus suposiciones, pero yo no les voy a contestar, no les voy a contestar si sí o si no Entonces, ahí se los encargo, eh, lo voy a dejar con la intriga, además Con la intriga, se los dejo Oye, oye, este, 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 que tiene, que tiene, oye, casi me tira Por andarme confiando, pero bueno, no importa Vamos, vamos, vamos Acomodando todo el inventario como ya es típico en Minigammer Ahí estamos, tenemos flechas Son team, son team, vamos a encontrar un team Voy spameando, voy spameando Y lo tiré, sí Vamos, vamos, vamos Entonces, dejen sus suposiciones en la sección de comentarios a ver Quién acerta Pero, obviamente, yo no voy a decir si sí o si no Oye, tranquilo, eh Se paniqueó, nada más Mira, con la vista el Minigammer, con la vista el Minigammer, nada más Ándele, ándele, regresale, regresale Oye, ¿qué hace? ¿Qué le ando pegando con la caña? ¿Qué? ¿Qué dices? El Strap, el Strap, el Strap Sí, sí Sí, sí Oye, pero que le estaba pegando con la caña al principio Lo hubiera matado mucho antes, pero no pude Debido a que tronqué Tronqué de una manera Le dices Eh, nadie Ok, ahí está Un Full Diamond Estamos detrás de un Full Diamond Así que vamos a tratar de matar a ese Full Diamond ¿Dónde ya? Vamos, 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 para allá Vamos, vamos Vamos, vamos Quedan cuatro nada más Eh, van mucho más equipados que yo Mataron a uno Voy a tratar de De aprovechar que tiene poca vida, supongo yo Digo, muérete, ¿no? Digo, muérete, ¿no? Muérete, ¿no? Ah, dices No se muérete A ver, a ver ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Oh, what? What? Pues, GG Oye, se hizo ahí La... ¿Quién sabe qué se hizo aquí? ¿Quién sabe qué se quiso hacer ahí? Pero, pues, gané Últimamente gané O Finalmente gané, mejor dicho Así que Dice You found a Kuflet Bueno, pues, vamos a Abrirlo, abrirlo Antes de ir a la segunda partida Claro Oye, ya, ¿no? Click Ahí está, ahí está Vamos, vamos Y... Pfff Uh, Piston Hat Excelente Bueno, pues vamos a la segunda partida Vamos a ver qué tal nos sale Y bueno, estamos de vuelta en la segunda partida Porque hablo así Bueno, estamos en el mapa de Tron Y vamos a ver qué tal nos sale este mapa Que la verdad no lo he ganado O no recuerdo haberlo ganado Este mapa que... Si vas en medio Date por muerto, eh O que te... Vean todos ahí Pero no sé Vamos a matar a este La verdad Porque... Porque yo quiero Porque yo... Minegamer quería matar a ese Porque quería quedarse con su espadita Entonces, pues Lo maté Y estoy muy contento Porque ya tengo Así Ni... Ni un minuto que empezó Y ya tengo Una espada de charmes Muy rica para Minegamer Pum, pum, pum Así estamos Paz, paz Así Así Y nos llegan Jamás Pero vamos a tirar a ese De ahí Lo atinamos No Ni modo Ni modo Bueno, abre Aquí tenemos todo Acomodando todo el inventario Pum, pum Listo A ver Vamos a agarrar cosas Que tal vez no haya agarrado Como esto Que son muy útiles A decir verdad Y mira Mira, mira, mira Ese, mira, ese Eh 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 Muerto A ver A este Ni le dimos tiempo A agarrar el segundo corre Así que A ver, a ver, a ver Vamos allá Vamos, vamos bien Vamos por buen camino En este mapa de Tron Que nunca lo he ganado Y busco la primera victoria En este mapa, eh Yo la busco Con muchas ansias, eh A ver No hay nadie en medio Pues no A ver Vamos a un poco De avanzar Por aquí Se toma la gapo Tranquilo que yo también Me la tomo O me la como Mejor dicho Ey, ey Tranquilo Doble sentido Ahí no Por favor, eh Ahí está La de minigamber Que bien la he hecho Por arriba Eh G G A ver tú Eh Uno contra uno One V One Minou Con arco One V One Minou Agarrando flechitas, eh Bueno, pues Aprovecho a hacer un puentecito Sí, como te la va Por un MyPiri Ahora sí ya podemos Saltar un poquito Siento que aquí nos va a llegar Entonces Pues hay que esperar un poco Hay que hacer un poco De la estrategia Quedarnos aquí Y esperar que le lleguen Y ya después hacerle Pues La del aprovechado Ey, ey Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Que no te llevo yo Tranquilo Que no te llevo yo Oye, oye, oye Oye, tranquilo, eh Vas a morir Vas a morir Vas a morir Vas a morir Ahí estamos Un poco de bobo spam Eh No tengo su pechera Que es lo que me interesa Ahí estamos Vamos a tratar de matar A la última persona Que tenemos aquí Si pierdo Oye Es injusto Que Que pierda, eh Está haciendo la de la caña Es que tú ves Es que es un topo Nada más Nada más Hace la de la caña Y se esconde Hace la de la caña Y se esconde Irera El pechuga Es ese Nada más Hace la de la caña Y se esconde Ah, me alcancé a ponerlo Ok Pues yo voy así Así, tal cual Así Y Campero 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 ¿Dónde estás Campero? GG Eso se le hace Un campero Eso se le hace A un maldito campero Eh GG Hasta me dice un GG Es buena Es buen perdedor Es buen perdedor Bueno Pues aquí me ven Con la Cara de pollo Y bueno Pues espero que os haya gustado Este video Recuerden que mañana Va a estar subido El video más importante De mi canal Así que recuerden Pues Estar pendiente de mi canal El día de mañana Así que Pues Les dejo con intriga Y también pues Espero sus suposiciones En la sección de comentarios Así que nada Espero que os haya gustado Este video Y nada Like favoritos Y hasta la próxima Adiós